25 de noviembre, como todos los años, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer o contra la Mujer, todos los años nos reunimos, la Mesa Local de Violencia, para organizar las actividades y para acordar cuáles son las actividades que se harían en el caso del encuentro. Así que bueno, hemos acordado, nos hemos encontrado el jueves pasado en una hermosa mesa local donde participaron diferentes instituciones y organizaciones estatales y sociales y bueno, se ha acordado entonces este encuentro en la localidad de Santa Teresita el día viernes 24 de 10 a 16 horas. Y el encuentro evidentemente se ha abierto a todo el mundo. Sí, por supuesto que se ha abierto a todo el mundo. Van a participar diferentes organizaciones organizaciones. Se inicia, bueno, con el ballet municipal, después en un acuerdo mutuo han trabajado la problemática de género que ya viene trabajando hace mucho tiempo la Universidad de la Atlántida Argentina con respecto a la mujer y el trabajo. Así que van a presentar el trabajo de investigación sobre el mundo mujeres y también el Suter IH va a hacer su trabajo y va a presentar la problemática de género dentro de su organización de trabajo, de trabajadores. Así que, bueno, después va a haber la presentación de un libro que hace una mujer, Sheila, de Pinamar. El libro es Erotismo Obrero, que también tiene que ver con la mujer y el trabajo, que es una problemática que muy poco se toca pero que en realidad nos afecta a todos. Sabemos que, y en estos lugares de playa, es muy difícil que una mujer gane lo mismo que un hombre, por ejemplo, ¿no? El costo laboral es diferente. Y después vamos a cerrar con el grupo de teatro de San Bernardo, que van a hacer tres monólogos de los cuatro que hacen sobre las voces silenciadas y es cómo sufre dentro de un hogar una mujer la violencia de género y sus hijos, ¿no?